Este es un video para el amigo Johnny Rodríguez Follitos más pollitos Aquí hay más, 14, 14 hay aquí Vamos para allá, voy a mostrar otro más pequeño Más pollitos, cocolos, bolas, cocolos, abajo Esto tienen como 15 días lo más grande Y el bonus track, esta gallina está sacando hoy Le ponía dos pollitos Ahí está sacando Él tiene dos pollitos, vamos a tratar de prender Está sacando hoy con otro pijado Ahí tengo dos pollitos Bueno amigo Rodríguez Espero que le guste ¡No! ¡No! ¡No!